¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muly y vamos a divertirnos en reto con Clash Mini. Como bien adelanté en el vídeo anterior, he hecho un macito de clan, ¿vale? Básicamente he metido todo de clan, ¿vale? Salvo esta de aquí, la curandera con lanza, ¿vale? He metido la curandera guerrera y la curandera con lanza. Curandera guerrera también se llama aquí, sí. Curandera guerrera y curandera con lanza. Así tengo daño a distancia con la arquera y tengo lo divino de curar al resto del equipo, ¿vale? Y nada, vamos directamente a un duelecillo con esto. Aunque una contienda hubiese estado mejor, no lo he pensado bien. Una contienda con tanto que cura hubiese estado muy chetao, ¿eh? Mira, perfecto. Aquí pongo esto y vamos a buscar a chetar al rey. No lo tengo. Así que, vamos a meterle esto aquí. ¡No, no! Quería... Esto no, quiero esto. Mierda, no sé qué he hecho. Me he cargado a la curandera con lanza. ¡Mierda! Mierda, ahí tiene minero, tío. Estoy grabando a continuación de los vídeos anteriores. He grabado tres vídeos de seguido. Y no, 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 no me entra... Mierda, el monje me desplaza esto. Es verdad que el monje me desplaza, tío. Cuando carga. Tengo que sacar a la aldeana. A ver. Esto lo tengo claro. La valquiria. Es que, claro. No voy a sacar todavía. Vamos a chetar esto. Vamos a sacar a la aldeana. Y debería chetar a la aldeana. No me queda... Vamos a chetar esto. Así. Es que no quiero que el monje me desplace, tío. Vale. El monje va a la aldeana en vez de al rey. Entonces eso está mucho mejor. No, tío. Y aún así... Aún así es capaz, eh. Pero ¿por qué no le termina de... De... Debilitar, tío? Le dejé con uno de vida. No puede ser, macho. No puede ser. Qué mala suerte tengo. Vale. Tengo que chetar esto. Cheto a la valquiria. Me refiero... Clono a la valquiria. Y esto... Le da el LLV3 más. No tengo ya más. Y tengo... Es mi última ronda. Creo que no lo he jugado bien, eh. Creo que esta vez he jugado bastante mal. Me va a fastidiar aquí. Tiene también la aldeana. De tal manera que... Va a tener enseguida... A ver que me desplaza... Es que me desplaza esto. No. Y el monje se va a cargar a la aldeana. Bueno. Lo hemos salvado, eh. Lo hemos salvado, pero... Un poco forzado. Un poco forzadito esto. Lo hemos salvado. Vamos a ver... Esta... Vamos a poner esto. Y esto... Cuando derrotan al héroe obtiene dos más de daño y 50% de velocidad de ataque. Vamos a meter la curandera guerrera. Y aumentamos ahí eso. No estoy muy convencido. Pero bueno. Y esta... Si la cheto... Regenera 30% más. Regenera 30% de vida. La valquiria. Vale. Se carga eso. Uf. Hemos aguantado ahí lo de... El monje. Nah. Pero el minero nos está fastidiando, tío. El minero está siendo mortal. No vamos a poder curar. El minero nos está... El minero nos ha fastidiado. El minero está muy chetao, eh. No sé si tengo yo el minero, la verdad. Me ha cortado la racha de... Creo que llevaba 8 victorias. La verdad. Se veían en los vídeos anteriores. Pero... No sé, eh. Vamos a mover esto y lo clonamos. Y vamos a ver... Uf. Es que no sé si sacar esto. Vamos a ir así. Ya sabéis que no me suele gustar lo de sacar tantas tropas en la primera. Frenesí. Se va a revivir así que esto nos va a fastidiar. Curamos a algo. Curamos al clon. Pero va a ser insuficiente porque esto va a revivir. Revive y va a ser insuficiente. Primera ronda que se la lleva Santiago. El santiaguino. Chetar al rey estaría bien. Chetar al rey me ha escuchado. Me ha escuchado el juego. Vamos a sacar a la aldeana con 3 y... Chetamos a la aldeana. Chetamos a la aldeana en vez de chetar al rey. Él se había guardado el Ixir y nos ha ganado. Buah, lanzadardos. Qué guapo ese, ¿no? Ha transformado. Es que no tengo... Creo que este mazo cogea bastante. Y ya empezamos a estar en un sitio de copitas altas. No logramos... No logramos revivir. No, es que el... Mirar el lanzadardos, ¿eh? Y él se ha guardado 3 del Ixir. Yo he gastado todo. Este mazo no sirve para nada. Este mazo no sirve para nada. El mazo del clam no sirve para nada. ¿O qué pasa? Vamos a chetar esto. Saco a la curandera y cheto esto. Es lo único que se me ocurre. Vamos a darle ya y neces... Sí. Si pudiese otra ronda más, saco a la Valkiria, pero qué. No ha clonado la parte de adelante. Bueno, también la ha salido ahora, creo. Pero claro. El... Ronde lanzadardos... Uh, pues esta ronda me la llevo. Esta ronda me la llevo. Se viene la remontada. Sería... Un poco raro que remontase yo esto, la verdad. ¿Cuánto del Ixir tiene? Tendrá 8%. Tiene 12 del Ixir. No me llevo yo esto ni de broma. Regenera 30% más y me saco la Valkiria. No hay más. La Valkiria, que claro, si la cheto, los ataques se infligen por 3 de daño en los enemigos con escudo y bloqueo. Que no es el caso. No es el caso. No tiene nada... Tiene Mega Caballero. Mega Caballero. Lo único bueno que la Valkiria golpea en área. Quizás es lo primero que tenía que haber hecho mecerra la Valkiria. ¿No? Nos ha aturdido eso. Tenemos el frenesí del mío. Buf, estamos curando mucho, estamos curando mucho. Puede venirse, puede venirse... No, el frenesí... Sí, 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 se viene, se viene. Se vino. Ha aguantado prácticamente todas las tropas, ¿no? Creo que solo falleció la Valkiria. ¿Qué dijimos de chetar la Valkiria? Lo de los escudos. ¿Y esto qué? Vamos a poner esto. Y esto que regenera más. Vamos a regenerar más y nos dejamos de leches. Es el todo por el todo. Regenerar es lo que nos ha dado hasta ahora. Y el mago eléctrico este me cago en la mano salada. No le ha dado a chetarlo en la ronda anterior, igual que este. Pero el alcance infinito no me parece muy allá tampoco. Pero bueno. Claro, así también si lo dejas muy atrás tiene que ir gastro pasa por él. ¿Ha chetado el mago eléctrico? No ha chetado al mago eléctrico, ¿eh? Vale, la Valkiria vuelve a hacer de las suyas con el megacaballero más la aldeana. Las curaciones estáis viendo todo más 22, más 18, más tal. Eso es brutal. Creo que va a ser la miniatura. De... Claro, tenemos que chetar a la curandera y a la curandera con lanza. Tenemos ahí el elisil, se viene el frenesí y nos llevamos la partida Santiago. Se había ahorrado mucho el ixil al principio y le ha venido bastante bien pero luego no le ha servido del todo. Una última partidita viendo... viendo... si finalmente es bueno, finalmente no es bueno este mazito. Vamos 1-1. El desempate, vamos a ver qué tal. no hay... en este caso no hay... ¿Cómo se dice esto, tío? No hay clonación o no nos la han puesto y creo que lo voy a dejar así. Vamos a chetar solo ese a ver qué nos saca él. Perdonad. Estoy con una toz. Una toz. Increíble. Vale, ya cheta a su mago, eh. Ya cheta a su mago. Nada, esta ronda se la lleva sobrado. El frenesí puede darle pero nos va a aturdir así que mi frenesí se va a quedar en agua de borrajas. Se va a quedar en nada. Cosas que pasan, chicos. No hay más... No hay más que hacer. A ver. Hay que acabar con ese maguito rápido. Para acabar con el maguito rápido podemos poner esta y si le cheto regenera vida. No hace más daño. Vamos a... Ponemos ya la curandera. Uh, claro, y tengo que poner esto. La mosquetera, eh. Ya daño en área ampliado, eh. Cuatro casillas. El mago tenemos que quitárnoslo. No hemos... Claro, no está bien puesto esto. A ver, ¿a quién curas? ¿a quién curas? Vale, la curandera la curandera se cura pero no mata al mago, eh. ¿Qué? ¿Cómo nos está costando matar al mago, tío? Es una barbaridad. La mosquetera. El... Este. Me la puedo llevar. Muerte súbita y me la llevo. Pero me la llevo... Uff. Forzado, eh. Vale. Necesito sacar a la aldeana y chetarla. Aldeana y chetada. Porque así el héroe tiene más uno de daño por ataque. Vamos a darle como que ya está hecho y... Joder. A ver qué más saca porque... Ese mago me está costando mucho debilitarlo, matarlo. No mola eso, eh. Tiene el espadachín. No para permitir curar, eh. La anticuración. El mago no nos va a permitir curar. Entonces ahí estamos fastidiados. Mátalo, mátalo, mátalo. Vamos, mata al mago, mata al mago. Matamos al mago. Conseguimos ahí el frenesí. Vamos a por la mosquetera. Y esto es rondita nuestra. Ese tritón va a caer. Y nos ponemos 2-1. A ver, cuánto elixir tiene él versus cuánto tengo yo. Tengo 7 y el 9. La curandera regenera más. Pero claro, necesito sacar algo contra ese mago. Si cheto esto, cura en un área más extensa. La arquera. O sea, no me he dado cuenta de sacar a la arquera. Bueno, aún tendría otra ronda. Si saco la arquera y la cheto que de... Y tendría también ahí la valquiria. Nos ha prohibido el curar. Esa mosquetera. Nos podemos cargar a la mosquetera pero nos va a volver a desplazar a la aldeana. Curamos. Vale. Ese mago fallece. El frenesí. Nos impide curar. Acabamos con... No. La mosquetera ya está chetada. No me he dado cuenta. Nah, esto creo que está perdido, ¿eh? Esto está perdido porque, claro, aunque saque a la arquera tengo solo 6 y saco a la valquiria. Super. Más uno de energía los aliados. Pero creo que tengo que sacar a la valquiria. Aquí saco. ¿Dónde puedo poner para que ataque al mago? Claro, pero aquí no lo puedo situar. Vale. Pues vamos a ir así. No me convence nada, ¿eh? Y ha chetado a su... No he chetado a la... a la... aldeana. Tenía que haber chetado a la aldeana para que... para el héroe. Joder, macho. No he estado... No he estado concentrado en esta partida. Quizá me la podía haber llevado, ¿eh? Creo que la he cagado yo. El mago me la ha fastidiado muchísimo. Puede que me la lleve, ¿eh? Con el frenesí. Pues me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Pero... No estaba nada convencido. Dejarme en comentarios si llegáis hasta este punto. Dejarme en comentarios qué opináis vosotros sobre esto. Llegamos a maestros 4, pero... un poco forzaditos, ¿no? Un poco forzaditos parece ser. Yo creo, ¿eh? Un poco ahí... siempre en el último segundo llevarnos esto. Creo que no tengo mucho para subir. No sé cuántos tengo. A ver... ¿Hay alguno de 3? ¿Hay alguno de 3? Tengo aquí al caballero de 3. Tengo al recluta real de 3. Y no puedo ninguno más. Desbloqueamos esto. Nos da 2 de gachapón. Vamos a tirarnos estos 2 de gachapón. A ver si sacamos al... al famosísimo montaporco. A ver... Y nada. No nos llevamos nada. No tenemos nada más que llevar. No tenemos nada más que hacer en este vídeo. Espero que el vídeo se haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!